Se sigue corriendo Gracias En vista de sus acciones, protegiendo al criminal Robespierre, está en rebelión abierta contra la nación Los soldados a las órdenes de la Convención Nacional han sido enviados para detener a Robespierre y a sus seguidores Se recomienda a los ciudadanos permanecer en sus casas mientras se aplica justicia Se anuncia también que el ciudadano Robespierre, el ciudadano Anrión y todos sus aliados Están declarados sucesivos a partir de ahora Cualquier ciudadano que está, se unirá a ellos en la guillotica La justicia revolucionaria prevalecerá Claro ¡Pauro! ¡Sigilo! ¿Por qué no has atacado antes? ¡Gracias! 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 ¡Ni una! ¡Una! 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 Bueno. ¿Mando? ¿Ahí mando teclado? Vale. Vale. ¿Cómo que no tienes boli? ¿Pero eso no es como lo primero? ¿Eso no es como lo primero? ¿Eso no es como lo primero que me dieron? ¡Detener! ¡Detener! Totalmente, eh. Ten fe. Porque no te quedas otra, eh. En serio, por favor, que me de un... Una cura. Alguno, el que sea. Hay una cura. Ya está. Ya puedo con todo. No. 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 Puta Perfecto ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Dónde se ha metido? Bueno, teóricamente ha sido sin giro ¿Y eso? Espero que le guste la justicia revolucionaria O es por... Por lo de los polis ¡Apresadlo! ¡Pero! ¿Qué es lo que a mí? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, ¡y de nuevo! ¡Vamos! ¡Quiero llevarlo! ¡En qué camino! ¡Apresadillo! ¡Etoño! ¡Apresadillo! ¡Apresadillo! ¡Ey! ¡Ladrón! ¡Alguien me ayuda y soy ladrón! ¡Venga, atrapadlo! ¡Nunca hubo presupuesto! ¡No! ¡Vamos! Seguimos por ahí. ¡Si, adete! ¡Vamos! Esto lo vamos a hacer el próximo día, para así hacer todo lo secundario. ¿Por qué? Bueno, yo mi presupuesto, o sea, ¿te acuerdas del menos 50 o el menos 60 que tenía? O sea, ha pasado simplemente a un menos 7. ¿Tampoco una libreta? Pea. Cariño mío, el idolismo. ¿En serio? me veo a la hora a la hora de tal con una mochila totalmente ajena dándotela en plan, mira haz algo con tu vida cago en Dios parezco tu padre de repente no no no, eh no dime que tienes mochila no voy a mirar al chat va tu herta, vale pero va, eh va tu herta, pero va mochila ahí, pero a que coste hay una bueno, pero es una el boli podría ser un pero no no, es un boli literalmente el La mochila es en plan Oye, ¿y si me jubilas ya? Por favor Me usaron Me usaron en Normandía Yo creo que ya va siendo hora de De dormir A mí nunca se me ha roto en la mochila Mira que yo he sido puto bestia Calidad, gente Calidad del mercadillo, seguramente Porque yo creo que no me gasto En mi vida he pedido algo bueno En cosas así Luego estás diciendo que las cosas que te venden en el mercadillo son malas No No en su mayoría Hay gente muy buena haciendo cosas en el mercadillo La gente no Vale Típico francés derrapante Oye, ya, ¿no? Oye, ya, ya Oye, ya, 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 ya Oye, ya, 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 ¿Vas a sacar algo? Es que no te coranda. He venido a por todas. Pero a mí me dijeron, ve a por todas. Pero tampoco gastes mucho al respecto. Y dije, pues no gasto. Directamente, no gasto. ¡Ale! Pues yo, por lo pronto, voy a cortar ya. Si quieres, ahora te chamo y hablo un rato. Pero por lo pronto, yo termino.